Bueno, recién hablamos de las tiranteses entre Luis Caputo y Guillermo Franco, por lo menos, en este tema de adelantar el precio del dólar, de cómo va a ser el ajuste y demás. Y por supuesto que no podemos dejar de negar un tema que me impactó cuando lo leí que tiene que ver con la influencia de lo financiero sobre la política. Y en este tema lo desarrolló muy bien Pablo Tigani, que es director de la Fundación Esperanza, es máster en Política Económica Internacional y doctor en Ciencia Política, que está en línea. Pablo, ¿cómo te va? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, qué sé yo. A mí ya tres veces digo la palabra ajuste y ya me agarra como la desesperación. Pero bueno, parece que son las necesidades de estos días, ¿no? Las necesidades políticas. Y vos hablaste de, te escuché hablar de la influencia de lo financiero sobre la política y de lo que tiene que ver con esta decisión de mi ley, que repite mi ley como hicieron otros mandatarios en los últimos años, en las últimas décadas, de la influencia financiera, de cómo chapearon muy bien los financistas o los hombres del sector financiero al frente del Ministerio de Economía, conduciendo a la economía del país. ¿Esto es correcto? ¿Tiene que ser así o es un error? ¿Cómo lo ves? No, para nada. Yo no creo en la despolitización de la política y la financiarización del enfoque político, ¿no? El técnico o tecnócrata, o no creo yo en el gobierno de los técnicos, ni en el gobierno de los tecnópolis. Los tecnócratas serían, qué sé yo, esa gente que está en nuestros institutos, en nuestras fundaciones de investigación, hacen informes y trabajan sobre cuestiones científicas. No lo podés poner, no podés hacer lo que hizo Alberto Fernández que lo sacó del CONICET y lo puso de ministro, porque están entrenados para otra cosa, ¿no? Esos funcionarios en el fútbol muy bien eran los que, por ahí la vicepresidenta dijo al funcionario que no funciona. No es que no funciona, funcionan los que están entrenados. Y el tecnópol es un engendro, es una... El primero es una definición, el tecnócrata es una definición de Robert Putnam, un autor norteamericano clásico. Y el tecnópol es Jorge Domínguez, un profesor de Harvard, que dice, son esos tipos que están siempre por ahí, ¿no? Es decir, el economista que está siempre por ahí son unos ángeles asexuados, como que no tienen ideología política, se presentan como que la racionalidad de la planilla del Excel está por encima de las necesidades sociales, de las necesidades del mundo del trabajo y la producción, y que... Es una élite, es una élite, es una élite. Claro, claro, claro. Yo tengo un libro que se llama Élites Tecnocráticas, y justamente los estudié, di los casos, está disponible en... Bueno, en realidad lo que está disponible es mi tesis doctoral sobre las élites tecnocráticas en Internet, cualquiera se puede bajar. Son estudios sobre... No lo padece solo Argentina esto, ¿no? Lo padecen también muchos países de Latinoamérica que lo han padecido de una manera brutal, y en Europa medio que se estandarizó en Estados Unidos lo normal. No, no se le puede entregar a esta gente el gobierno de nada, porque no son gente que hace los mandados, no es gente que está en la calle y va a buscar el diario personalmente porque le gusta hablar con el diadero, no hay gente que va a hablar con el delegado de fábrica, no, yo soy un delegado de fábrica. Claro. Y de mis nietos, un delegado de fábrica. Entonces estoy acostumbrado a hablar con la gente, preguntarle... No me interesa la opinión de... Vivo en un mundo donde... Académico y científico y también profesional, pero nada me importa más que hablar con mi papá, que es un delegado de fábrica y tiene más de 90 años. ¿Sobre qué opinas sobre lo que está pasando? ¿En qué ejemplos me podés dar? Se me ocurre Domingo Cavallo, es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, ese vendría a ser el Mare Magnum de... Yo creo que cuando escribió Jorge Domínguez estaba pensando en él, no lo oculta, ¿no? Pero podemos decir Salinas de Gortari en México, que estuvo preso por ladrón, como la mayoría de estos tipos, ¿no? Nada más que acá no van a entrar, pero en el resto del mundo después de un tiempo hay un proceso. Nosotros tenemos ahora un ministro designado por cuarta vez que tiene... Ha tenido proceso por el megacanje, ha tenido proceso por su conducta en el Banco Central, y tenemos a la... Me refiero a Sturzenegger. Y el caso de Toto Caput, un tipo que le dio 15.000 para lograr de 28 pesos a los amigos de él. Lo tenemos de vuelta. Y esto es una alianza de gobierno, no es mi ley. Es mi ley, Macri. Es una alianza del gobierno. Macri le enchufó cuatro ministros de ocho. De ocho hay cuatro de junto por el cambio, si querés lo contamos. Sí, dale. Sturzenegger, Caputo, el novio de la conductora de Canal 11. Sí, Luis Petri. Petri y Pato Bullrich. Y Patricia Bullrich. Bueno, en el caso de Petri y de Bullrich no son tecnócratas porque no son economistas. No, Bullrich sí, sí, sí. Bullrich se consiguió a alguien que le escribió la tesis y es doctor en ciencia política como yo. Se nota lo mismo casi cuando hablamos. No sé quién le escribió la tesis, pero es doctora. Y se lo dio la Universidad de San Martín en el diploma. Algún día averiguaremos cómo. Sí. Porque no se nota. Es tecnócrata porque es una técnica de la comunicación y también de algunas cuestiones políticas. Militancia política es de sobra. Sí. Desde su militancia en la tendencia revolucionaria hasta ser la presidenta del partido de la gente a la cual combatía. Sí. Le puso Macri y toda esa gente y entonces no lo rebajemos esto y no lo dejemos de decirlo. Es la tercera alianza oligarco-antiperonista. Esto es una oligarquía aliada antiperonista visceral, como diría el compañero Cafiero. Está Macri en todo. Lo que pasa es que disimula porque si salen malas cosas, él siempre quiere esquivar el bulto, ¿no? Sí. Él es el experto en sacar las víboras del hoyo con las manos de otro. Sí. Entonces lo mandan al frente a encontrar un tipo de cerebrado que no tiene idea de nada, que no fue... No es que no tiene pasión en el sector público, eso no es ningún problema. Pero puede haber sido gerente general de alguna empresa, pudo haber sido gerente de una fundación, nada de eso, nunca tuvo un cargo importante, con lo cual no tiene trato con la gente, no tiene manejo... Vos puntualizaste dos veces eso, el que el no tener cash, el no tener... Ahora, esperá. El predominio de los políticos tecnócratas que vos criticás son de los economistas con influencia financiera, digamos así, también, que vos mencionás, ¿qué características deberían tener? ¿Por qué los criticás? ¿Porque los tipos saben o porque no saben y aplican mal la política? ¿O qué políticas deberían aplicar? Por los resultados. Ajá. Por los resultados de cada vez que estuvieron en el poder, qué sé yo, el laquito de rulito que eligió Cristina, que es muy mala jefa del personal, ¿no? Contrató a, ¿cómo se llama este? Que era radical también. Sí, ay, por favor. Sí, el senador. Lustó, Lustó. Martín Lustó, sí. Sacó una resolución, dividió el país en dos, y de ese día vivimos todos peleando contra todos. Después puse un chico de treinta y pico de años que decía todo lo que ella quería que diga, que fue, que ahora es un gran político, ha recibido mucho, casi es el único cuadro que sacó Cristina, que es Isilóf, pero era un pibito que hizo mucha macana. Y después convalidó con Fernández otro pibito que no había laburado nunca, que estudió en la universidad, que tenía treinta y pico de años, que era Guzmán, al cual para matar a Fernández le pegaron a él tanto durante seis meses que como era un pibito y ya reaccionó y le mandó en el medio de un discurso una renuncia, ¿no? Pero del cual también yo tengo una buena opinión como técnico, pero una mala opinión, vos no la aburaste nunca, vos no me podés mandar a torno o a matricería, a hacer la matriz, no se puede. Eso no sucede en una fábrica, no sucede en un estudio, en una consultora, en una empresa. O sea, yo he laburado, he sido gerente general en el país y en el exterior, vos no empezás a gerente general. Entonces, pero podría nombrar a Sturzenegger, Melconian... Pero no queda nadie entonces, porque son todos los economistas que están dando vuelta y que asumen cargos. López, Murphy, Machinéa, Tronco, pero Tronco... Pero no es que son malos, son tecnócratas, vos no podés hacer política. No son gente formada para la política, no estudiaron ciencia política. Mirá, te cuento una anécdota... Claro, el tema, antes de la anécdota es esto, Pablo, para que la gente entienda. Vos lo que planteás es, tienen que, a sus conocimientos económicos, tienen que necesariamente adoptar medidas políticas. Claro, o por lo menos estudiar ciencia política. Mirá, estaba en una conferencia en el Hotel Panamericano en el año 2005, y me sentaron en la mesa con Stiglitz, porque el organizador era un amigo. Y entonces, como él había leído el primer libro mío, y yo le había pedido que lo prologue, le pregunto si... ¿Con quién tengo que hablar? Porque quería hacer el doctorado en Economía en Colombia. Y me dice, pero Pablo, vos estudiaste Economía, como yo he pedido el libro tuyo, yo le digo, sí, yo tengo una maestría, soy máster, pero... No, no, me dijo, entonces estudiés más Economía, pierdas tiempo sin problemas de la economía, que no sabe nada de ciencia política. Claro. Entonces le digo, pero... y entonces le digo, me voy a... yo estudié ciencia política a Colombia. Y me dice, no, vos laburás acá, sí. Y me dijo, si vos laburás, tenés un buen laburo, le digo, por supuesto. Y me dice, bueno, en la URB hay muy buenas universidades públicas y privadas, y listo, nada más. Mezcla la economía con la política. Y van a tener opciones, dice. Porque el problema es que el economista no solo no hace política, sino que no estudia ciencia política. Entonces tiene una visión muy abstracta de la realidad. Claro, claro. Salvo los casos, este niño dice que soy hijo de un obrero, de Indiana, donde las fábricas cerraron cuando vino toda esta ola neoliberal. Entonces, bueno, claro. Pasó lo mismo que a mí, ser hijo de un obrero, que es una visión extraordinaria de la pobreza. Claro, claro. Para comprarse zapatillas. Decía una cosa, Pablo. Decía una cosa. ¿Y en qué se encuadra? Estoy pensando, porque también quedó al final como gran responsable, pero ya la cosa venía de antes. ¿En qué se encuadra Sergio Massa? Porque Massa es como un político que no aplicó bien la economía, al revés. ¿O cómo lo encuadra eso? Ese recibió, creo que hace uno o dos años, de abogado, a toda velocidad. Es un buen político, porque si no, no hubiera llegado a convencer a Cristina a reemplazar a un tipo que lo corría en Polizquierda. No tenía lógica. Lo corría en Polizquierda Martín Guzmán, porque el fondo, porque lo manipularon y le ponían esa Massa. Me parece que Massa no era el que lo podía correr por la izquierda. Hizo lo que pudo, triplicó, agarró en tres, la dejó en dos, se la cuadruplicó en la inflación. No es un economista, hizo lo que pudo. El economista en realidad es Gabriel Rundsen, que es el segundo de él. Es un buen técnico del estudio de Broda, pero hizo lo que pudo también, sin convicciones, antiperonista visceral. Es difícil, viste, que vos manejes algo, cuando vos te ponen en un... Es como si me llamara a mi ley, a mí. Cuando me llama a mi ley, yo digo que no, pero suponte que yo fuera. ¿Cómo hago para aplicar cosas en las cuales no creo, que me parece que no sirven, que no tienen...? Es más o menos lo que pasó a Rundsen. Lo que hizo fue tratar de hacer campaña a Massa, porque la verdad es que en los 12 años de Kirchnerismo no se formaron cuadros. Vos tenés, yo lo mencioné a Kicillof, que Kicillof mejoró mucho. Hoy es un buen político, yo lo conocí cuando era un pirito, pero no tenía más que una militancia... Claro, se requiere tiempo, ¿no? Universitaria... No, aparte no es un debate de facultad, viste, como cuando nosotros discutíamos con los chicos de izquierda, el debate universitario no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, no hay cuadro, no hay cuadro. Ahora, decime una cosa, para sacar del... Sin discutir cómo llegó el gobierno, o sí, discutiendo, cómo llegó el gobierno al final, finalmente, porque todo esto también es consecuencia de malas políticas, de la falta de transformación del gobierno que se va ahora. Pero el discurso de Milley es un discurso de ajuste que también lo votó la ciudadanía. Y bueno, todo es muy anárquico. Pero, en este momento, ¿qué pensás vos que debería aplicarse? ¿La política de ajuste fuerte, brutal que propone Milley, o una política mucho más moderada, bueno, precisamente negociadora? ¿Cómo lo es? ¿Y qué puede llegar a ser caputo, no? La política es eso, es concesiones, negociación, y me parece que los que vinieron de Juntos por el Cambio están para moderarle las expectativas a este muchacho que ya colgó la dolarización, colgó el levantamiento del cepo, colgó el incendio del Banco Central, o el cierre del Banco Central. Claro. Este, colgó un montón de convicciones, la dejó en la puerta de la Casa Rosada antes de entrar. Este, lo que debería hacer, este, es imposible que lo diga yo, porque él tiene una filosofía económica que no tiene nada que ver con la mía. Yo estoy a favor de la producción y el trabajo, él está a favor de la financiación de la economía. Claro. Y del anarquismo de la economía, que cada uno haga lo que se dé a la gana. Claro. Yo creo que se va a dar una piña importante en un par de meses, no creo que pase mucho tiempo, cuando él empiece con esa ley ómnibus y quiera privatizar todo, o cuando Caputo, que vino a hacer un negocio y se va, te aviso por la duda, los compañeros trabajadores, Caputo está pidiendo entre 10 y 15 mil palos, y quiere dar en garantía el fondo de garantía de los jubilados. De la ANSES. Vale como 40 mil y quiere dar YPF en garantía. Si hace eso y no podemos pagar, se quedan con YPF, se quedan con el fondo de garantía y la ejecución no te releva de la deuda. O sea que termina para siempre con el país, directamente ponemos la bandera y se termina. Guarda con ese, ese es un pistolero, ese no es un tecnócrata. Ni mi ley tampoco, a ver, vamos a diferenciar esto. El tecnócrata es un tipo que es un científico, un desarrollador de investigación y todo esto. Estos tipos no pasaron de una licenciatura. No tienen un doctorado, investigación de laboratorio. Caputo sí la tiene. No, el licenciado de economía y trader del banco donde tenía la guita al viejo. ¿Cuál es el antecedente de Caputo? ¿Lamurar en un banco y trader a bonos y hacer la diferencia? ¿Qué me puede aportar producción en trabajo? Lo que está pensando es qué negocio hace él con Macri. Claro, claro. ¿Qué te parece, Pablo, si para terminar, porque ahora, bueno, es un poco la necesidad, parece la necesidad de todos de buscar atenuantes y un poco, mi ley parecía encontrarlos y demás, de que no haría un ajuste de tal proporción. Hay una intención de, con la jefatura del gabinete, discutir el tema de las obras sociales con los sindicatos. Digamos, aparece como más dialoguista y que el ajuste no sería tal así. Esto es una expresión muy inocente, ¿no? O puede ser. De repente arrugó. Sí. Yo por ahí lo agarraron y le dije, no, pero vos tenés idea de lo que tenían en la 9 de julio 300.000 personas que vas a bombardear, como en el 55, lo vas a bombardear, que vas a hacer, mi ley. Le vas a hacer caso a la chica que es la... el general Vidal y la compollera, que la corrieron de un saque, aparte ya empezó a transicionar, ya el que iba a ser el presidente Banco Central, lo bajó, la que iba a ser la jefa de la C, la bajó, ya bajó a la vicepresidenta, que le iba a dar seguridad y defensa. Sí, Victoria Villaruel le bajaron muchas expectativas que tenía, ¿no? De leyes, sobre todo promilitares, que no iban. Era muy peligrosa, además era muy peligrosa, porque no... Y las convicciones de ellas son convicciones de cosas que ya las discutimos hace 40 años y están resueltas. O sea, no dan para eso. Yo creo que puede haber un giro al pragmatismo y que él puede intentar hacer un gobierno neomenemista si se lo permiten la CGT y si se lo permiten los movimientos sociales. Yo espero que esta vez no los arreglen con 4.000 palos verdes a los movimientos sociales, porque esto es como darle vista a la campana mientras están afanando. Y que los trabajadores no traicionen a la base. Los dirigentes gremiales. Que pongan la cara y que vayan al frente, porque ya los jodieron 4 años. Está muy bien. Entonces hacen más fotos con esta desgracia de gente que destruyó y saqueó el país. Pablo... Mi mensaje. Pablo, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Gracias. Un abrazo grande. Pablo Tigani, director de la Fundación Esperanza, máster en Política Económica Internacional y doctor en Ciencia Política. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Estuvo en Trabajadores y Empresarios.